Ven a celebrar el Día de Reyes en Oceola, sábado 7 de enero de 10 de la mañana a 3 de la tarde, Plaza de Sol en Kisimi. Participa en la rifa de más de 100 bicicletas, juguetes y comida gratis para los niños, todo es gratis. Para información, Facebook Día de Reyes en Oceola.